Según los comerciantes de lácteos, las chovias podrían generar que el precio de los derivados de la leche, como el queso y la crema, disminuyan para el consumidor, debido a que esta temporada genera una mayor producción. Mientras tanto, para esta semana, el queso se cotiza en... El queso suave o de freír o queso puro a 52, tenemos el quesillo a 90, el queso mozzarella a 68, el queso redondo, relleno y de vegetales al mismo precio, tenemos dos pinos de la grande a 150. Paralelo a esto, el precio de las cajillas de huevos se mantienen igual, sin ninguna regulación. Para esta semana se cotiza en 120, 135 y 140, dependiendo del tamaño. El precio de los huevos tenemos a 100, 135, 140 y 145, hasta 150. La comerciante de lácteos, René Daniela, aprovechó la visita de los medios de comunicación para informar que durante este mes de mayo a todos sus compradores se les entregará una acción para participar de una rifa de una cocina de cuatro quemadores. Para TV Noticias, María René González. ¡Gracias por ver el video!